Música Música Manos arriba, esto es un atraco Manos arriba, esto es un atraco Música Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? En el Ayuntamiento de Madrid, los ciudadanos están diciendo que no. Están diciendo que no a la tasa, están diciendo que no a estos impuestos, que lo único que pretende el señor Gallagherón es conseguir dinero para seguir desarrollando lo que tanto les cuesta ganar a los ciudadanos de Madrid. Por otra parte, estoy convencido de que esta movilización también va a dar sus frutos y va a tener éxito. ¿Por qué estoy convencido? Porque la anterior movilización, porque la presión que venimos ejecutando con las firmas, porque la presión que venimos ejecutando con los recursos, ha propiciado, en primer lugar, que se amplíe la bonificación para todos aquellos que en la ciudad no se enteraron de que podían tener acceso a ella. En segundo lugar, porque se ha ampliado el no pago a personas desempleadas y a personas pensionistas. Y hoy, además, se anuncia que las personas que reciben ayuda a domicilio también van a recibir parte de esas bonificaciones. Las movilizaciones dan su flujo. Las movilizaciones hacen que el ayuntamiento reciclique. Las movilizaciones van a hacer posible que se retire la tasa, porque el alcalde de Madrid sabe que ha cometido un grave error, que es estar de espaldas a los ciudadanos. Esta política solo pretende, la de Alberto Núñez de Gallagherón, promocionar su imagen pública, su imagen política, y no piensa para nada de los ciudadanos. Estamos cansados y los ciudadanos se sienten engañados de esta política voraz, depredadora, del Ayuntamiento de Madrid, con respecto a los impuestos, a los ingresos, para no prestar más servicios que para seguir respuestas rápidas. Basta ya de esta situación y el señor Gallagherón lo que tiene que hacer, y lo vamos a conseguir, es que retire la tasa y que devuelvan las cantidades que injustamente se han cobrado a todos los ciudadanos de Madrid. los ciudadanos por tanto país que hemos logrado 1-1-2-2-3-27-29-24. Los ciudadanos de Rob detailes ubicantó esta política eles其实 transferencias desder. A presentar al compañero que en nombre de todas ellas va a leer el comunicado que hemos hecho, que hemos consensuado, para pedir al Ayuntamiento de Madrid que recapacite y que retire esta tasa que consideramos que es injusta e inoportuna. Las asociaciones convocantes somos la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el Partido Socialista de Madrid, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, el Foro Social de Madrid, la Unión General de Trabajadores de Madrid, Comisiones Obreras de Madrid, Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español, CECU Madrid, Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid, Unión, gritando nueva tasa y recordamos una vez más que sigue la pelea y que nos vemos en las juntas municipales en los próximos plenos. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Gracias.